Bueno, pues nada, estamos en frontera del Caspio Joder, Tyson, no me digas Pues sí, me digo Frontera del Caspio Necesito un transporte Pero los han quitado todos Si esta escalera estuviera por aquí para subirse Pero bueno, llevo el traje de sandals, así que En transporte soy yo misma Me voy volando Vuela, 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 vuela Me he quedado sin impulso ¿Imaginas que en Battlefield 3 hubiera existido ese traje aéreo? Como no, no hubiera sido Empieza la partida, te plantas aquí en medio y ya estás pegando tiros en menos 2000 Pero que cae un caño Bueno, a ver si encontramos enemigos Un helicóptero ahí haciendo el mameloco Vamos a ver que se cuece Miroteo múltiple El helicóptero que está haciendo el mameloco se ha estrellado Ese se muere Ese casi se muere Me disparan Se murió Me salto la valla de forma elegante Sí El fuego No por la espalda No Bueno, ha sido una forma de avanzar muy elegante Coño El medio Papu A ver que mi brazo es bueno Pero a 100 metros una granada no Aquí sí ya Bueno, tampoco Y lo está reparando Y lo están reparando Tío Mackay Te toca Sales a jugar No Joder No lo han visto pasar los compañeros que están ahí campeando Tío Por favor Necesito ayuda Voy a colocármela en su sitio Tengo que recargar Enemigo abatido Joder Tengo que recargar Se queda a uno Un impacto de mierda y me lo cargo Un impacto de mierda y me lo cargo Qué lamentable No pasa porque si tiro un C4 y lo detono no puedo volver a tirar más Que hay un cooldown No jodas, tío ¿Qué tal está la situación? Las fuerzas estadounidenses no han tardado nada en capturar objetivos Pero bueno, el tío este, tío Tienen el control del sector eco Joder Joder Si no les detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores Así se hace Vehículo destruido Joder ¿Qué tal está el control del sector? Oro 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 Perdona y no explota Me cago en la puta ¡Suscríbete al canal! 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 Las tropas ahora controlan el sector eco. Todos los sectores están bajo nuestro control. Nuestras tropas han perdido el objetivo Bravo-1. ¡Me están disparando desde la derecha! ¡Tenemos que salir! ¡Esto va a ser nuestra tumba! ¡Pero si acabo de tirar bengalas! ¡Pero si acabo de tirar putas bengalas, tío! ¡Acabo de tirar dos bengalas y me da un misil antiaéreo! ¡Pero cómo es posible! Dios, es que los helicópteros los han hecho mierdas en este Battlefield, tío. ¡Los han hecho mierdas, tío! ¡No me toques las putas pelotas, tío! ¡Que va a dar el ruso, además, ¿no? ¡El del cañón! ¡Qué contramedidas de misiles, tío! Bueno, pues nada. ¡Casi hemos agotado nuestros recursos! ¡Acabad ya con esto! ¡Un tanque! ¡A la cara! ¡A bastante distancia! ¡Avísanos si nos necesitas! ¡He detectado un enemigo! ¡No os rindáis! ¡Defantad este lugar! ¡El centro de mando está observando! ¡Mi torreta está lista! ¡A la izquierda no puede mover! ¡Ah! ¡A asegurar este punto! Estamos vigilando el progreso. ¡El oído ha caído! ¡Estoy recargando! ¡Haz a ruso de silencio! ¡Mi pollas! Acaban de tomar el sector Delta Se van a atacar los aviones No permitáis que las fuerzas de estado humillense conquisten todos los sectores He encontrado a uno, está cerca de mí Ya nada va ¡Enemigos! Tenemos el control del sector Bravo Vamos a atacar Delta 1 Nuestra derrota es inevitable, pero es una pérdida aceptable Pérdida aceptable, dice Bueno No me ha gustado mucho la partida, pero bueno, hay que subirlo todo Es lo que hay